Hola amigos, llegaron estas charlas Una se ve buena Y están como hundidas ahí La otra está peor Le aplicaron gotita Está como dura Me dijeron si la puedo cerrar Eso es lo que vamos a hacer Lo que tengo pensado hacer es Cortar todo el borde Todo el contorno que está metido aquí dentro Y copiar esa pieza en goma eva Esa misma que ocupo para las zapatillas de aire Y dejar la pestaña que está aquí a la orilla La escátula Y unir bien esa pieza Lo demás queda acá dentro Y cerrar con esa plantilla Vamos a ver como nos queda Estamos trabajando en la charla Cuando hacemos un trabajo de recuperar una charla Una plataforma Lo hacemos y después a los días llega uno peor Eso pasó ahora Llegó uno peor Vamos a retirar la plantilla Lo primero que tenemos que hacer Para empezar el arreglo tenemos que cortar una parte Y dejar otra Vamos a dejar todo lo que es orilla Lo vamos a cortar Todo el fondo que está adentro Para luego copiarlo Lo vamos a copiar con goma eva La misma pieza que ocupo para las zapatillas de aire Es lo mismo que voy a usar para hacer la pieza que falta Vamos a tratar de sacarla intacta para que Tengamos la forma como es Copiar el espacio que está amando Pensaba hacerlo todo pero Vamos a hacer la primera parte Vamos a hacer una parcha Si necesario desarmamos todo Solamente este pie el que vamos a arreglar Y el otro vamos a reforzar el terreno Algunas piezas de estas las van a servir para rellenar Ahí ya lo voy a sacar todo Algunas piezas las van a servir para rellenar partes que faltan acá Ustedes dirán por qué no le cambio la planta Porque esto fue traído por otra persona que me recomendó Como han visto que yo salvo los zapatos Y uno que está así En realidad están los dos así pero este es el que está peor El otro le vamos a corregir una parte Con el tiempo irá a llegar en estas condiciones Pero estas piezas las he visto que las venden No sé cuánto valen porque no he cambiado ninguna hasta el momento Tampoco había reparado así como estoy haciendo ahora Esto es el primero Va a servir para prender Y para que ustedes aprendan también Primero hay que emparejar todo lo que Todo lo de la pared que está a los lados Que quede lo más parejito posible Después va pegado todo con PVC Lo más que dañó esto fue la gotita que le echaron No puedo utilizar la pieza que está con gotita Está duro Vamos a ver de dónde sacamos un pedazo para ponerla Tenemos que ir limpiando esto Para poder arreglarla La misma pieza que saqué Encima Le puedo dar forma a la primera parte que estoy haciendo Y ahí copio un poquito lo que Como es Tenemos la primera parte ya hecha Hicimos una base Estamos dando la forma En base a lo que sacamos Falta hacerle la altura del arco ortopédico Vamos a rellenar con estas piezas que quedaron acá Yo creo que con esa que está abajo Vamos a reponer Lo que falta ahí Y le vamos a ir dando la forma a esta pieza Este otro material es distinto Es más esponjoso Es más duro Para que afirme bien la pieza Con ese le voy a dar la altura Y con la plantilla voy a quedar todo eso tapado Ahí le vamos a dar la forma Que trae esto Ya tenemos todo lijado ya Vamos a probar la A pegar la El arco ortopédico Esto está pegado con Agorex Este pegamento no es Agore Agorex Es una alternativa Es más barata Ya Para identificar el El pegamento que estoy ocupando Le digo Agorex Porque es como Más oscuro este Esto no lo he hecho nunca Esta reparación El primero es Siempre las cosas son Primero es que las hago En base a lo que he hecho antes Uno las va haciendo Cuando voy desarmando Voy pensando Cómo lo voy a arreglar Y si la idea no sale Hay que esperar Y la espera puede ser una semana Un mes O más tiempo Pero sale la idea Sale Los clientes no tienen paciencia Algunos se las llevan No alcanzan No alcanzan a terminarles su trabajo Y así te trabajo Algunos van a salir rápido Otros van a salir lento Pero soy el único que recibe estas cosas Así que tienen que esperar Igual converso con los clientes Y me tienen que decir algunas cosas Algunos me dicen que se van del país Que tienen que viajar Ya tengo que apurar eso Voy tocando los que La pieza que nos sobró Tenemos que sacar un pedazo Para reponer acá en el talón La pieza ya está lista Ya la La base que hicimos Ahora necesito reponer lo que está dañado Vamos a sacar de acá Siempre para poder diseñar algo que va a ir en la planta Tengo que limpiar Limpiar lo que queda Y aquí vamos a sacar la pieza que nos falta Aquí tenemos una buena opción de De que la pieza nos quede bien Porque ya no había más material Con eso tenemos que la poner adentro Vamos a hacer la base de afuera Sin pegar eso Para que la reforzamos por dentro después Aquí tenemos listo el pedazo Vamos a ensamblar ahora con PVC Vamos a pegar todo el borde Toda la base Después vamos a hacer reforzar adentro Y al último vamos a pegar la pieza Que cambiamos Aquí vamos a aplicar el PVC Bien utilizado el PVC Es muy bueno para hacer distintos trabajos Van a seguir viendo más cosas que puedo hacer con este pegamento Con este pegamento Así lo aplican Con esta botella pueden esparcir el pegamento muy bien Vamos a sacarlo de la máquina de aire que te vendía Vamos a sacarlo de la máquina de aire que te vendía Y aquí tenemos el talón de adentro Hicimos esa pieza Está reforzada por fuera Está reforzada por dentro Hay una capa de PVC Reforzando lo que está cortado Aquí está la base que la copié De la anterior Tiene su barco ortopédico Está el vacío del talón Y esto va a quedar embutido ahí Ahora falta la plantilla de acolchón Y el cuerito que venía aquí El de antes Aquí tengo la colchón Para empezar la tapa que falta Que falta Y esto después lo va a tapar La plantilla Así hemos salvado esta charla de nuevo Vamos a marcar la parte que nos falta Se marca así Parecido Nomás como A como es Ahí después lo vamos acomodando Ahí debemos cortar la pieza Eso va a quedar ahí entremedio Ahí viene la plantilla Así de ese modo va a quedar Aquí estamos pegando el acolchón que trae Debajo de la plantilla Ahí está tomando forma Aquí ya tenemos la plantilla pegada Le vamos a aplicar una capa de calor Un poquito de calor con la máquina Mientras se seca el otro A este pie le ocurrió algo parecido El talón Está hundido Vamos a hacer esa pieza Pero no les voy a mostrar todo esto Ya vieron ya como se hizo la otra Se los estoy mostrando para que vean como vieron Este tipo de modelo no lo venden Venden uno más bajito Entonces nos iba a quedar igual Entonces recurrimos a hacerle esto A salvar las piezas Está listo para la reparación de las plantas Partidas Así nos quedó Está todo pegado con PVC Relleno de microporosa O goma eva Las plantillas pegadas con PVC también Acolchados Ya se puede usar Está listo para la entrega Estos caos Estos caos Estos caos Todos los que nos van a llamar Estos caos Estos caos Aparamos Estos caos